Lindo eres tú, oh mi Jesús, de toda mi adoración Agradecido estoy por tu perdón, esta es mi canción, Señor Quiero exaltarte, 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 Dios Porque me salvaste, me salvaste, me salvaste Esta es mi canción, oh, 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 oh Esta es mi canción, oh, 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 oh Esta es mi canción, oh, 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 oh Esta es mi canción, oh, 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 oh Grande es tu amor, oh mi Jesús, tan incomparable es Mi salvación está en ti, no merezco tu amor Quiero exaltarte, 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 Dios Porque me salvaste, me salvaste, me salvaste Esta es mi canción, oh, 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 oh Esta es mi canción, oh, oh, oh Esta es mi canción, oh, 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 oh Esta es mi canción, oh, 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 oh Esta es mi canción, de adoración, mi Señor, mi Salvador Y canto yo, libre soy, por tu gracia y perdón No hay palabras, ni canción, que puedan describir tu amor Por mis siglos, eres fiel, para ti, es mi canción Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esta es mi canción, oh, 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 oh Oh, 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 oh Esta es mi canción, oh, 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 oh Esta es mi canción